Oh, 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 paren, paren, oh, 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 paren de matar Salí para el trabajo y no fui, salí para la escuela y no llegué Salí del baile y me perdí, de pronto me desdibujé Mis amigos me buscan por ahí, los vecinos pegaron un cartel En los costes de luz del barrio, en la calle, en el subte, en el tren Me busca mi hermano, me busca mi madre, perdí contacto ayer a la tarde Vino la tele, habló mi padre, la red explota, el twitter arde Si tocan a una nos tocan a todas Yo, para reconocerme feminista y para decir que soy feminista Empiezo por impugnar, por desconocer, por poner en cuestión la idea De que el feminismo tiene una sola genealogía, que tiene una sola fuente de construcción Y que su genealogía es europea y eurocéntrica y que nace en el estado moderno burgués Eso es lo que las feministas, la mayor parte de las teóricas feministas europeas Quieren creer y se tragan Pero esas luchas de las mujeres en todas partes del mundo De las cuales se entera la academia europea o las feministas académicas europeas Se enteran como muy pronto en los noventas Tienen un carácter ancestral Tienen un carácter antiguo Y tienen un carácter simultáneo Y paralelo Entonces, en esa medida, sí, yo me reconozco feminista Y nosotras planteamos un feminismo con una visión propia Con una teoría propia, con un conjunto de prácticas políticas Con un conjunto de ideas interesantes En este momento lo que yo veo es una tendencia subterránea, invisible, importante Donde estamos las mujeres No sé si de las mujeres del mundo Pero puedo hablar de las mujeres en Latinoamérica Puedo hablar de las mujeres en Bolivia En un estado de sublevación En un estado de rebelión subterránea En un estado de cuestionamiento De relaciones que no estamos más dispuestas a aceptar La policía participa en la jota y angripa La historia de la humanidad Que es la historia de la enfermedad Ay carajo, qué mal que estamos Los humanos, locos, pare de matarnos Yo soy Paparedes, Carvajal Y soy parte de lo que hoy se llama feminismo comunitario El feminismo comunitario no procede de la revolución francesa Ni somos hijas de la ilustración Ni somos hijas de las ONGs feministas Sino que somos hijas de la lucha de nuestro pueblo Las feministas eurocéntricas Se ubican respecto al patriarcado Como sólo la opresión de los hombres a las mujeres Eso es diferente Reconocemos que en el sistema de opresiones Las mujeres estamos abajo del abajo Reconocemos Pero hay mujeres que están encima de los hombres Porque no todos los hombres son iguales Y no todas las mujeres somos iguales Nuestra propuesta es la comunidad La comunidad para el feminismo comunitario Es como un cuerpo Nuestros hermanos todavía desde el gobierno Y las organizaciones sociales Funcionan con las políticas públicas neoliberales Que se llaman de la equidad de género De la perspectiva de género Esas propuestas de políticas públicas Que han nacido del Banco Mundial Del Fondo Monetario Internacional Son las políticas de género Que lastimosamente Nuestras organizaciones sociales Críticamente, sin ninguna crítica Las han asumido como válidas Y las organizaciones, los sindicatos Siguen trabajando con eso Eso es un gravísimo error